Muy buenas gentes, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos otra vez en Call of Duty Mobile y les traigo otro nuevo capítulo para esta saga que ya llevo casi 60 capítulos, creo que es este capítulo el 60 estoy muy contento porque a la gente le ha gustado y lo sigo trayendo, la verdad es que el juego a pesar de que es muy sencillo y es para móviles, yo lo juego en computadora, no me da pena decirlo si a alguien le gusta, si no le gusta, pues en caso de cada quien, a mí la verdad me está gustando el juego está muy bueno, cada vez que deses al juego me siento tranquilo, me siento relajado a pesar de que es un battle royale y a veces me da un poquito de nervio, pero no pasa nada aquí me la paso super y en este vídeo chicos les traigo algo interesante, hace tiempo o más bien con esta persona que van a ver que voy a jugar, hace tiempo tuve algunos problemas con él y hasta la fecha pues no nos hablamos, etcétera, pero me mandó algunos mensajes por el youtube en uno de mis vídeos de Resident Evil, si no me recuerdo en el vídeo de Resident Evil 5 que si quería jugar con él, que si íbamos a jugar a Call of Duty, me ha invitado y pues hemos logrado conectarnos y logramos jugar, espero les guste el capítulo chicos, está bastante interesante entre los dos, la verdad es que a pesar de nuestra mala relación jugamos bien en Call of Duty y espero les guste el vídeo, soy Vir y nos vemos en el próximo chau changing Mao bending enemy enemy down ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!